Y si estás pensando que este tiempo es tuyo, porque creo que debes de tener tiempecito por ahí, este es el tiempo de Sin Rodeos y el tiempo de Dios. ¿Vamos a competir con nuestro tiempo también? Pusimos en un versus, mi tiempo y el tiempo de Dios. Veamos cómo resulta esto, veamos qué respuestas tenemos a través de las preguntas que realizaremos en este programa de Sin Rodeos, cuyo programa esperamos compartas con tus amigos para que ellos también escuchen y juntos aprendamos a aceptar, entender y saber ver el tiempo de Dios. Puede que hayas leído Jeremías 21 y 11, pero te toca leer el 12 y el 13 y todo esto lo vamos a averiguar con el pastor Jaros Guzmán. A continuación, en Tiempo. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Y estamos acá una vez más, ahora para hablar acerca del tiempo. Wow, el tiempo pasa muy rápido, Pablo. Un año ya de Sin Rodeos, por cierto. Casi, 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 casi. Y ha pasado tanto el tiempo que se me desapareció el reloj. Muy bien, queremos hablar del tiempo, pero desde dos perspectivas que nos confunden a menudo. Mi tiempo y el tiempo de Dios. Así que pastor, bienvenido a Sin Rodeos. Gracias por acompañarnos en estos días lluviosos. Gracias a ustedes por la invitación siempre a estar en este maravilloso programa y gracias por hacernos parte de esta linda familia. Así que ponemos el tiempo de Dios y nuestro tiempo en el ring. ¿Cómo podríamos definir el tiempo de Dios, pastor? Esto en contraposición con el tiempo como seres humanos, porque Dios lo ha visto todo. Desde él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y me quedo con esa idea en la cabeza de que para él el tiempo no funciona como para nosotros. La escritura dice que para el Señor un día son como mil años, ¿verdad? Y mil años como el día de ayer, ¿qué pasó? Es decir, él se puede transitar en el tiempo literalmente, no está limitado al tiempo. Sin embargo, en su amor y misericordia se limitó a sí mismo humanizándose en la persona de Jesucristo para compartir en el tiempo con el ser humano. Esa es la capacidad que Dios tiene, ¿no? Así que Dios... La Biblia menciona dos vocablos... Bueno, en griego hay dos vocablos para tiempo. Hronos y kairos. Hronos de donde viene la palabra cronómetro. Y tiene que ver con el tiempo que mide el ser humano. Y la palabra kairos tiene que ver relacionado muchas veces en el lenguaje bíblico con el tiempo de Dios. Pastor, entonces, ¿a todo esto cómo se puede discernir? Porque eso no lo sabemos todos, lo que nos acaba de explicar. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos siguiendo el camino o tiempo de Dios? ¿O si se está imponiendo nuestro propio tiempo en una meta, por ejemplo? Etiqueta voluntad. Sí, hay un texto en Proverbios capítulo 16, o Proverbios 16, como algunos le llaman, pero es el capítulo 16, y el proverbio del versículo 1 y 2 dice Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Esos mismos versículos, en otra versión, por ejemplo, en la versión internacional, lo dice de esta manera, y ahora van a notar que va a ser un poquito más comprensible. El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Es decir, muchas veces nosotros tenemos sueños, tenemos metas o propósitos, y tenemos incluso hasta el tiempo en que queremos cumplirlos. Nosotros proponemos, pero Dios que conoce las circunstancias, conoce el pasado, presente y futuro, que es lo que mencionamos al principio, Él puede irnos indicando cuál es el mejor momento para que eso que anhelo pueda llevarse a cabo. Las mejores circunstancias, los mejores ambientes y los mejores, podemos decir, frutos, que conlleve como consecuencia a esa decisión que tome. Aquí parece que necesitamos un equilibrio entre establecer nuestras propias metas y permitir que Dios dirija nuestras vidas. O sea, pastor, ¿cómo lo logramos? Uno, colocando los propósitos o planes de Dios por encima de los míos. De esa manera logro hacer el equilibrio, no al revés. Cuando yo quiero seguir mis propios planes e intentar acomodar los planes de Dios, no es posible, y eso es bien sencillo. Digamos que si usted tiene una palangana de este tamaño y una palangana más pequeña, el agua que usted tiene en la palangana grande, ¿verdad? O el recipiente de plástico grande, no puede ingresar toda esa agua a un recipiente más pequeño. Pero, pero usted sí puede, el recipiente pequeño, el agua, colocarla en el más grande. El guacalito, el guacalón. Esa es una realidad. Entonces, digamos, con esa ilustración, a veces lo que nosotros queremos es que nuestros planes tan pequeños, que para nosotros pueden ser grandes, queremos realmente realizarlos y que todo el plan que Dios tiene, que es mucho más grande, queremos colocarlo en nuestra propia vida. No, no es suficiente. Sería más fácil colocar los planes en el recipiente de Dios y que se haga la voluntad de Dios. En ese ejemplo, podemos notar claramente lo que el Señor dijo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como más alto los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos para vosotros. Es decir, estoy parafraseando. Lo que Dios desea para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Pastor, y en este punto, cuando no logramos entender eso, ¿qué hacemos con la frustración, la molestia, en el momento exacto en el que notamos que las cosas no están pasando como lo esperábamos? Yo creo que esa es una reacción humana en nuestra propia impaciencia también. La escritura dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Él escuchó mi clamor, se inclinó a mí y escuchó mi clamor, y me hizo colocar los pies sobre roca firme, dice el salmista. El gran dilema humano es que es muy impaciente. Es decir, quiere las cosas rápidas, ¿verdad? Quiere una llamada rápida, quiere una comida que se la sirvan rápido, quiere una respuesta rápida. Y yo creo que luchar contra eso es uno de los grandes desafíos humanos que debe someterle a Dios y aprender de Él a poder tener paciencia. Creo que algo práctico para poder ir disminuyendo esa impaciencia nuestra es tener la seguridad que a la luz de la palabra siempre los planes de Dios son mucho mejores que los míos. Y el tiempo de Dios realmente, cuando hablamos, muchos hemos escuchado esa frase, el tiempo de Dios. Es decir, cuando hablamos del tiempo de Dios es que Él colocará todas las situaciones en orden para que se pueda llevar a cabo ese sueño que anhelo, o quizás de una mejor manera, y que no pueda haber consecuencias negativas. Y pastor, ¿y todo lo que yo hago en mi vida tiene que ver con el tiempo de Dios? ¿O viene lo difícil o no? Muchas veces no lo hacemos en el tiempo de Dios, nos apresuramos. Otras veces puede ser que han cazado en el tiempo de Dios. Regularmente, por nuestra naturaleza, no somos muy pacientes. Siempre nos adelantamos, siempre andamos un paso. Es decir, y Dios lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque nos ha dejado libre albedrío. Por ejemplo, a veces nosotros hacemos planes para mañana, pasado, para dentro de un mes, y tenemos todo, hasta nuestra agenda, todo lo que vamos a hacer. Pero Jesús dijo cada día su propio afán. Antes de pensar en hacer planes hacia el futuro, deberíamos consultarles si, deberíamos siempre decir, si Dios lo permite, dice el libro de Santiago. Si Dios lo permite, haré tal cosa. Si Dios lo permite, haré tal cosa. Entonces, uno de los puntos importantes sería preguntarle a Dios, y Señor, ¿qué plan tienes tú para mi vida? Yo pienso esto, si es tu voluntad, concédemelo, si no, guíame tú cuál es tu voluntad. Creo que sería la mejor manera de preguntarle a Dios. Bueno, cuando vamos a eso y entendemos que se lo queremos dejar a Dios, pero somos principiantes en ese ejercicio, llamémosle así, y entonces se lo arrebatamos de las manos. ¿Será que Dios se cansa de ese juego en el que te lo dejo? Ya sé cómo solucionarlo, préstamelo tantito, no, no me funcionó, tengo otra vez, y se cansa de ese juego, pastor. No, Dios no se cansa, Dios es sumamente amoroso. Lo que sí es cierto es que a Dios le encantaría evitarnos malos insabores. Pero, como respeta nuestro libre albedrío, entiende que muchas veces vamos a llegar derrotados con él, y a veces nosotros creyendo que teníamos el máximo plan, y por no consultarle fue el peor plan, y llegamos a él y él no nos va a ver con ojos de, te lo dije, solamente lo que va a hacer es agarrar nuestros pedazos de vida y nos va a reconstruir realmente. Pero si le preguntáramos a él, evitaríamos llegar a él con la vida destrozada, sino que podríamos llegar a él con un plan bien realizado, ya ejecutado, y quizás pedirle cómo nos puede ayudar a mejorarlo, porque hemos seguido sus lineamientos. Dos maneras, pero en las dos nos recibe Dios, y no es que se enoja y nos diga, otra vez tú con lo mismo. Él siempre nos recibe, perdón. No, Pastor, no hay problema. Realmente cuando pensamos en Dios y el control que tiene sobre una situación, pues es algo que podría darnos calma. Pero aquí viene el ser humano preguntando, tratando de develar misterios que, pues al final no tienen, no nos va a quitar, digamos, la paz que nos puede dar que Dios esté al control. Si Dios sabe cómo va a terminar todo, Pastor, porque a veces nos hace esperar mucho tiempo para saber realmente su respuesta o su tiempo para lo que nos hemos planteado. Yo por la propia experiencia voy a responder y a la luz de la palabra. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Es decir, hay pensamiento en el ser humano que piensa que esto es lo correcto, que este es el plan a seguir, que este es el propósito a alcanzar, que esta es la meta a lograr, pero finalmente nos lleva a algo negativo. Número uno, eso es lo que dice la palabra. ¿Cuál sería lo mejor? Decirle, Señor, si tu palabra dice que tú sabes los pensamientos, planes que tienes para cerca de nosotros y que son pensamientos, planes, no de mal, sino de bien para darnos un fin y una esperanza, Señor, mejor hago un alto y te pregunto. Yo tengo estos planes, pero me podría decir cuáles son los tuyos. ¿Será que mis planes están a fin a los tuyos o debo cambiar? Y Dios nos va mostrando el camino. Ahora, el punto acá es que la propia experiencia a veces nos enseña que muchas veces cuando nosotros nos apresuramos y le damos más énfasis a nuestros deseos y a veces nuestros deseos están fundamentados por emociones y aunque nos muestren una realidad, nosotros decimos, no, pero eso es lo que quiero, eso es lo que quiero y hacia eso voy. Entonces, realmente Dios quisiera evitarnos ese camino, pero por nuestra propia decisión es que a veces lamentablemente resultamos metiéndonos en dificultades y no es que Dios no nos dio ya la respuesta, nos estaba mostrando el camino, pero en la libertad de elección que nos dejó, pues nosotros decidimos desviarnos y Él pues lo permite. No es que retrasó su respuesta, es que nosotros la buscamos. Yo pongo más o menos este ejemplo en la vida. Este es el punto A y este es el punto B. La manera de Dios es que nos vayamos del A al B regularmente, pero a veces con nuestras propias decisiones nosotros también queremos llegar allí, pero a veces nosotros venimos y creemos que el camino es por acá y nos venimos por acá y Dios simplemente nos quería llevar del A al B en su tiempo a su momento y es lo mismo que nosotros queríamos, pero como nosotros lo queríamos ya, creímos en atajos, pero resulta que nos regresamos y tardamos tiempo, después nos destrozamos y volvemos aquí al inicio, le decimos, va pues Señor que sea lo que tú quieras y entonces dice, ah bueno, pues ahora te voy a llevar directo del punto A al punto B, pero todo ese tiempo en el que fuimos y venimos porque nos desviamos de nuestra propia voluntad, no la pudimos haber evitado. No es que Dios se tardó en decirnos lo correcto. Como nos gustan los atajos, A punto A, A punto B, A punto C, hasta que bueno, llegamos a la B, después del A punto Z. Pastor, y para ir concluyendo, ¿qué consejos nos podría dejar para aquellos que luchamos por entender y aceptar el concepto de Dios en nuestras vidas? Hay que aprender a confiar, mencionaba en un programa anterior, esa cita de la sierva de Dios, dice, no tenemos por qué dudar o tener temor al futuro, a menos que dudemos cómo Dios nos guió en nuestra historia pasada. Nuestra propia historia nos habla muchísimo, pero nosotros pocas veces nos sentamos a evaluar cómo hemos sido guiados en el pasado. A veces solamente estamos pensando en el presente y en el futuro. Tratemos de tranquilizarnos un momento, pensar en las circunstancias que pasamos o que sucedieron en el pasado y cómo Dios nos fue librando. Podemos analizar qué decisiones tomamos buenas, cuáles no fueron buenas, cuáles fueron en contra de la voluntad de Dios y qué circunstancias o consecuencias vinieron y cuáles que tomamos conforme a la voluntad de Dios. Posiblemente sucedieron cosas adversas, pero finalmente Dios nos mostró el camino. Eso es lo que debemos analizar. Yo venía a mi mente mientras ustedes hacían esta pregunta lo del pueblo de Israel. Después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, si bien es cierto, no lo llevó por el camino más corto, ojo, sino lo llevó por un camino más largo, ¿cuál fue la razón? Alguien pudo haber dicho ¿por qué no nos llevó por el camino más corto y hubiera sido más rápido? Había una respuesta porque habían filisteos preparados para la guerra y el pueblo venía de la esclavitud de Egipto y no estaban preparados para batallar. Por eso es que le buscó el camino más largo hacia el mismo punto, pero directo. Más largo, pero directo. Pero ya dijimos cuál es la razón. Dos, ¿era propósito de Dios que se quedara 40 años vagando en el desierto? No, sencillamente era llevarlo en cuestión de meses del punto A al punto B. pero las propias decisiones del pueblo fueron lo que lo llevaron a vagar por 40 años. ¿No les parece que muchas cosas que planes que nosotros teníamos quizás se alcanzarían en menos tiempo del que nosotros mismos hemos planificado si tan solo siguiéramos el plan de Dios aunque nos tomara más tiempo? Hay una dama que yo platicaba la otra vez con ella y ella estudiaba leyes y mencionaba que a veces le colocaban exámenes en viernes de noche y muchos compañeros de ella que también eran guardadores del sábado por su lógica por su pensamiento de decir no pues Dios desea que me gradúe y Dios va a entender que vaya en viernes y resultaban transgrediendo un mandamiento haciendo digamos actividades estudiantiles en viernes de noche ella decía no yo me voy a mantener firme le llevó ocho años terminar su carrera a lo que algunos les llevó seis pero sabe que es lo interesante que ambos terminaron quizás dos terminaron dos años antes pero ella terminó dos años después haciendo la voluntad de Dios y sin ningún peso en su conciencia mientras que los otros probablemente por irse viento en esas situaciones también se graduaron pero les pesaba su conciencia y algunos porque les pesaba mucho su conciencia no se animaron a seguir o a continuar en los caminos del Señor a la larga quien de los dos resultó mejor o quien de los dos perdió más o quien o tal vez esa sería la pregunta quien perdió más ella solo perdió dos años los otros perdieron su relación con Dios si no esto del tiempo de Dios y mi tiempo ay ay ya sabemos quien ganó si bueno pastor llegamos al final de este programa esperamos que ustedes puedan reconocer que el tiempo de Dios es valioso y que debemos tomarlo en cuenta cada vez que nosotros marcamos un plan porque como lo dijo usted pastor el humano propone pero Dios dispone esperamos que caen sus corazones y si Dios lo permite será en una próxima sin rodeos tiempo fuera hemos terminado con este programa y agradecemos bastante el que nos hayas acompañado también queremos adelantar adelantar una invitación tan pronto tan pronto porque ya es tiempo es tiempo porque ya es hora seguidores no no somos seguidores ahora somos sin rodeos Pablo vive en el pasado esa es la verdad pero yo vivo en el presente y por eso quiero invitarte a que seas parte del futuro seas parte del futuro ajá exactamente no lo puedo decir mejor es que pronto vamos a realizar una cena una cena muy dinámica una cena divertida una cena de preguntas y respuestas ya ustedes conocen cuál es el contenido que compartimos y las preguntas que hacemos contra la espada y la pared y es momento para que ustedes también puedan hacer su espacio de preguntas contra la espada y la pared junto a Jarrod y Lidia que nos estarán acompañando en la cena de Sin Rodeos el próximo 2 de diciembre así que aparten fecha no voy a ser parte de esas preguntas contra la espada y la pared ella lo dijo pero bueno tú tienes que llegar vas a pasarlo de maravilla con nosotros así cerraremos el primer año de Sin Rodeos va a ser nuestro aniversario así que esperamos que seas parte recibe más información a través de nuestras redes sociales en Whatsapp 3240-3176 para que puedas inscribirte recuerda que es cupo limitado y esperamos que tú puedas estar con nosotros redes sociales también de Sin Rodeos UR Sin Rodeos Instagram Facebook para ti Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil la pared la pared la pared up y acá no I Gracias por ver el video.